Música Bienvenidos al mundo de Cati Bienvenidos al mundillo de Cati Buenos días chicas y chicos ¿Estamos bien? Bueno, me alegro un montón Bueno, pues hoy os vengo, como veréis, con una pequeña comprita Mirad He estado en varios sitios He estado en el Mercadona En el Mercadona me he gastado Dieciséis con ochenta y tres Luego he estado También en En este, en el campillo Sí, en el campillo me he gastado Tres con treinta y tres Y tres con uno Mirad Súper campillo Entonces me he gastado Aquí lo pone Tres con uno Y tres con treinta y tres Mirad Bueno, seguimos Y luego también está en el mercado Y aquí tengo apuntado lo que me Lo que me vale cada cosita Mirad Ahí lo tengo todo apuntado Ahora os lo diré Bueno, pues vamos a empezar Lo primero de todo Chicas Ah, mirad hoy Lo que llevo en la cara Mirad Llevo Unos polvos de Canebo Mirad que bonito se queda Luego llevo una sombra de Mercadona Me lo voy a enseñar Que lo tengo aquí Lo primero de todo Chicas Llevo estos polvos de Sensei de Canebo Que son muy bonitos Mirad Tienen una esponjita también Esto yo me lo pongo solo, sí Con la esponjita esta Me dueco por las zonas Que tengo más correcciones Para corregir más Y luego con una Kabuki De estas pequeñas Me lo esparzo por toda la cara Mirad A ver Donde está la Kabuki ahora No sé si la encuentro Chicas Perdonad Pero mirad Que estuche de pintura Que tengo, eh Mirad Y está todo lleno Tengo de todo Con esta Kabuki Mirad Me lo pongo por toda la cara, eh Me lo he puesto así Por aquí Por aquí Por aquí Así por aquí Por aquí Por la nariz Por todo sitio, eh Así Por aquí por debajo De la baldilla Eh, chicas Y luego por la noche Para retirármelos Entonces me lo retiro Con la leche limpiadora Del arroz y cosay Eh ¿Cómo me lo quito? Pues Me pongo leche limpiadora En las manos Me lo froto Y me lo retiro con agua Chicas Y si ya no queréis poneros nada Porque la leche limpiadora Ya hidrata De por sí Pues ya no os pondréis nada Hasta el día siguiente Pero por las mañanas, chicas Me he comprado este serum Mirad Que es de Lancaster Chicas Este serum vale 50 euros, eh Pero con esto tenéis ya Para un montón de tiempo Esto yo me lo pongo solo Por las mañanas, chicas Mirad Le pongo así Dos pulverizaciones así pequeñitas Mirad Es muy untuoso Eh Y se queda la piel Con mucha luminosidad Mirad Qué bonita se queda la piel Se queda preciosa Y luego encima Le pongo mi crema hidratante Chicas Me lo pongo solo Durante el día Durante la noche Ya lo digo Como lo hago, eh Me lo retiro con la deslimpiadora Como la deslimpiadora Ya lleva Esto Hidratación Pues Algunas veces Si me noto la piel muy reseca Me pongo mi crema Y otras veces No me la pongo Eh Según como me vea la piel Chicas Pues Este aconsejo que lo compréis Que es buenísimo para la piel Esto te trata manchitas Te trata Línea de expresión Te penetra en las capas más profundas de la piel Y te va corrigiendo las pequeñas arruguitas Las manchitas Y lo vais notando día tras día Yo llevo dos días poniéndomelo chicas Y me he notado una mejoría en la piel Se nota muchísimo mejor Pero yo creo que nada más que lo necesito una vez al día, eh Porque dos veces es demasiado Con una vez Para mí me sobra Para mi piel Bueno Pues luego me he puesto los ojos Llevo Llevo chicas Esta sombrita A ver si la veo Es que tengo tantas cosas chicas Que luego no encuentro nada A ver si encuentro la sombrita Esta Que es de Mercadona Mirad que bonita es Y es el 07 Y lleva blanco y gris Mirad Y se quedan los ojos muy bonitos Eh Y luego me he puesto aquí un poquito de lápiz marrón Bueno chicas Pues Los polvos De Senseis Estos ya los tengo ya dos o tres años Y son buenísimos Si me pongo esto chicas No me pongo coloretes Ni me pongo nada Solo esto Bueno Pues vamos a empezar ya con las compritas Mirad Vamos a empezar Con las del Mercadona Pues en el Mercadona He comprado Este arreglo de paella Que nos vamos a comer hoy Te voy a hacer una paella Este me ha costado 3,90 Chicas Ya es muy completito Eh Lleva de todo Lleva cigalas Calamares Mejillones Mejillones Gambas Mirad Están buenísimos Esto lo hago yo Pero el pimiento Lo saco Luego sofrío Un poco de tomate Y le pongo esto por encima Eh Con su Luego cuando ya está el arroz Casi hecho Entonces le pico el ajo Y el perejil Se lo pongo por encima Sale buenísimo ¿Qué más? Esta cerveza Llevan 12 gotes Esta cerveza Llevan 12 gotes Esta me ha costado 2,45 Que pesa chicas Eh 2,64 ¿Qué más? Estas mejillones Chicas Uy Que están goteando agua Pero no es Ahora si me lo pongo En un plato Me lo pongo en un plato De aquí Es que me van goteando agua Chicas Mirad Estas mejillones Estas me han costado 2,45 Verás un momentico Que ponga esto ahí dentro Se curra el agua Ahora tiraré la bolsa Después Luego ¿Qué más? Leche entera Dos cartones Chicas Esta leche entera Es que le gusta A mi marido Dos Yo tengo sin la tosa Dos Leche entera Cincuenta y nueve céntimos Eh Estos ajos secos Morados 1,25 Esta es la mexica de champiñón Mirad Que buena pinta tiene 1,40 Estas bananas Chicas Mirad Que montón de bananas Eh Aquí va Un kilómetro 2,5 2,2 2,2 Mirad 2,2 2,2 ¿Qué más? Y estas galletas marías Doradas Estas son a 99 Entonces en el mercado No me he gastado 16,83 6,83 De aquí Y 6,83 Y 6,83 Y también Este tomate Frito Este tomate frito Va de 3,1 euro Vale Pues estas han sido las compitas de cercalona Ahora pasamos chicas a las compitas del campillo Caldo de gallina al banco 1,32 Acelgas Mirad que acelgas Acelgas 1,26 Estas bolsas de basura Estas bolsas 1,5 Aquí me he gastado 3,33 Mirad 3,33 Y después está Otro 3,1 Me he gastado El aceite de girasol Mirad 1,44 Estos espárragos 1,34 Y esta sal Y esta sal Chicas Esta sal Esta sal Esta sal Sal gorda 23 centimos Luego en el mercado Y yo también en el mercado Chicas Me he gastado En el supercam Han sido 6,33 euros Bueno pues en el mercado Me he gastado Y comprado Esto me ha costado Las mandarinas Dos euros Las mandarinas Dos euros Me van dos kilos De estas mandarinas Están muy ricas Dos euros Me voy a poner aquí abajo en el suelo Luego estas sal cachofas Chicas Me han costado Uno Uno cincuenta Voy a enseñaros Dos Y van Y van Y van Cuatro, cinco, seis Seis Miren Cuando compré las cachofas Chicas Fijaros Que la puntita esta La lleve así cerrada ¿Eh? Y esta también Pero si están así como esta Muchísimo mejor ¿Eh? Pues esta es para hacerla en arroz Para cogerlas así Y luego voy a comprarle también Laranjas Mirad Por dos euros A un euro el kilo Miren Lanjas de estas Yo siempre la huelo Que huelan bien chicas Que tengan el ombligo Mirad estas que son buenas Pues son de ombligo Y son dulces Pues este es dos euros Y van Dos kilos y medio casi Luego he comprado Berenjenas Nunca lavar Dos berenjenas Mirad esto Esto es por tres euros Van Dos berenjenas Dos berenjenas Un calabacil Dos pimientos verdes Dos Dos Siguen Y dos rojos Uno Y dos Esto por tres euros Luego he comprado Estas manzanas Por un euro cincuenta Tienen muy buena pinta también Y luego he comprado también Por dos euros Estos tomates chicas Les voy a enseñar Estos tomates por dos euros Mirad que tomates Tienen muy buen aspecto eh Mirad Son raf chicas Por dos euros Y dan casi dos kilos De tomates allí eh Chicas en el mercado Comprad la fruta Porque está todo Muy barato Y podéis comprar cantidad Y yo algunas veces Me dura quince días Todo lo que compro eh Bueno chicas Pues Aquí está todo Si os ha gustado Le dais al like Lo suscribí a mi canal Lo monte de cachil El mundillo de Katy Y muchos besitos Para todos mis suscriptores Y suscriptores Que estoy muy orgullosa De toda la gente Que se está suscribiendo Eh Aunque no suba videos Esta semana Perdonadme Pero mi hija Ha tenido el examen En la universidad No me ha podido subir videos Pero tengo muchos videos Ya grabados Para subiros eh Bueno Ya los veréis Cuando venga mi hija Esta semana Y me vaya subiendo algunos Y también os voy a decir Que he tenido un pie malo Con E15 Y aún me duele Chicas Y quiero ir esta semana A mi médico Para decírselo Para que me mande Algo Porque El otro día Con el cambio del tiempo Me dolía muchísimo eh Bueno pues Os mando muchos besitos A todos y a todas Y comentar Eh Y darle a la campanita Para cuando salga un video mío Para que lo podáis ver eh Y al like Bueno adiós Muchísimos besos A todos y a todas Adiós Adiós